Muy buenas chicos, ¿qué tal? En este vídeo os voy a enseñar a cómo usar la función zip y la función enumerate. Son dos funciones muy, muy, muy útiles que las podéis usar en loops y vamos a ver cómo usarlas. Es muy simple, vamos a empezar con la función zip. ¿Para qué sirve la función zip? La función zip simplemente sirve para que cuando tú tengas dos listas o dos diccionarios, etc., puedas iterar a la vez en esas dos listas y en esos dos diccionarios. Porque muchas veces queremos hacer eso y recurrimos a los índices, estilo poner, por ejemplo, de la lista 2 quiero ir al índice i, pero de la lista 1 itero de esta forma. Pues puedes hacerlo de la siguiente forma, así, usando la función zip. Vamos a ver este ejemplo. Entonces, en este ejemplo tenemos una lista L1 con números y luego tenemos otra lista con nombres, strings. ¿Qué pasa? Que queremos juntar todo eso en uno y, por ejemplo, podemos tener la función, bueno, tenemos la lista L3 que la vamos a llenar con tuplas que tienen números y nombre, o sea, tiene el número y el nombre. Y después podemos usar un diccionario para usar como key el nombre y el número como value. Entonces, vamos a ejecutar esto mediante el debugger para que lo podáis ver mejor. Y si ejecutamos esto, vemos que ahora estamos en esta línea. Y ahora vemos estas dos listas, estilo, esta lista tiene de 0 a 9 y esta lista tiene 10 números, bueno, 10 nombres, perdón. Entonces, si con la función zip decimos quiero que me hagas un zip de la L1 y la L2, ahora todo se junta y está en tuplas. Entonces, esas tuplas podemos hacerlas unpack en el bucle y tenemos aquí number and name, number and name. Recordad que es el orden en el que lo pongáis, por ejemplo, yo como he puesto L1 primero, pues tengo que poner aquí primero los números y tengo que poner aquí después los nombres, estilo las strings. Entonces, continuamos y vemos, sí, ahora vamos al valor, vemos que el name vale Michael, que es el primer valor y el number vale 0, que es el primer valor de la lista de los números. Entonces, yo ahora lo que puedo hacer es crear otra lista con esto junto. Pongo aquí 0 Michael y si continuamos, ahora el name cambiará y será Taylor y 1. Entonces, cambia y tenemos Taylor y 1. Entonces, esto es muy útil para iterar sobre las listas, sobre dos listas a la vez y también pueden ser tres, pueden ser cuatro, las que queráis. Pero recordad que si ponéis cuatro listas tenéis que tener cuatro valores aquí. Entonces, continuamos y otra cosa que podemos usar es la función enumerate. ¿Qué pasa? Imaginemos que hemos creado esta lista L2 con nombres y queremos enumerar los nombres. Por cualquier razón, mientras iteramos, queremos enumerarlos. Aquí están enumerados en el debugger, pero esto no pasa en el programa. Entonces, ¿cómo enumeramos esto? Es simplemente usando la función enumerate. Entonces, como veis, vamos a iterar sobre esta función de la lista. Bueno, esta es función aplicada a la lista y lo que pasa es que nos devuelve el propio valor en la lista, por ejemplo, Jessica, pero luego nos devuelve una enumeración de que vale, este es el primer elemento, este es el elemento 0 y esa la ponemos aquí. Le hacemos un pack como si fuese una tupla. Entonces, si continuamos, podemos ver que, a ver si encuentro la i, vale 0 porque es el primer elemento y el nombre es Jessica. Entonces, a esta lista numerated, pues vamos a ir añadiendo elementos. Pero el caso es ese, que ahora cambiará y la i será 1 y el nombre será Alexander. Entonces, cambia y así sucesivamente. Ahora será 2 y el nombre será Tyler. Y Tyler y 2. Entonces, eso es muy útil cuando queráis iterar sobre listas de la plataforma. Entonces, este vídeo ha sido muy corto, porque es algo muy corto, pero también es muy útil y os recomiendo usarlo encarecidamente. Entonces, si os ha gustado el vídeo, dale like, suscribiros, compartid y nos vemos en el próximo. ¡Gracias!